¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Nanette y bueno, pues en esta ocasión tenemos pedidito de Fuller, chicas. No es tal cual una cajita porque yo voy a estar ingresando en campaña 15, ya que quiero ahí unos premios que... Pues son unos premios que vienen muy bonitos, vienen unas ollitas, trataré de dejártela en una fotito de por aquí para que las veas cuáles son los premios que me quiero ganar. Pero ¿qué creen chicas? Había pre-venta de la fragancia de Kitty y no me quise quedar sin mi fragancia, chicas. Entonces hablé con mi coordinadora, me la sacó ella y bueno, quiero enseñarte, aquí me trajo las cositas y te voy a mostrar qué fue lo poquito que pedí. Este fue pedido, este es un gel alcanforado eucalipto y mentol, este viene de 112 gramos. Trataré de ponerte los precios, por ahí creo que los tengo, espero podértelos poner, ¿sale? Y bueno, pues es este de por aquí, este fue un pedidito porque fue ya así como que a la carrera. Este es un bálsamo con ginseng y gingo bilba. Ah, de hecho creo que este era paquete, creo que este venía así y este es un pedido, sí es cierto. Este venía así, este, ya que este es para cuando, efecto térmico cuando, me parece que cuando sufres alguna inflamación en tus manos o en tus articulaciones. Creo que venía así, chicas, trataré de ponerte la foto para que veas cómo venía y yo estuve pidiendo esta fragancia que es colonia con atomizador para dama. Good Love y a ver si me ves si no pedí igual. Y esta Big Love, ¿qué te parece si las abrimos? Ya que esas yo las pedí, pues para verlas y sobre todo pues ofrecerlas. De regalo te iba a estar llegando otra y a mí me estuvo llegando esta, pero bueno, ¿qué te parece si las abrimos? Bueno, chicas, pues esas estuvieron llegando así, yo pedí lo que fue esta azulita, esta rosa y de regalo te estaba, supuestamente te iba a llegar una igual, pero estuvieron mandado esta, la frutí de coco, la verdad a mí me agrada mucho, pero bueno, yo creo que van a estar en mente a las tres. Entonces, tienen un aroma muy rico, la verdad que se percibe muy, muy bien y bueno, pues estas yo las pedí para venta. Y claro que sí, chicas, yo tenía que pedir lo que fue dos kitties, que fue esta y la nueva Kitty Sweet Mix. Vamos a sacarlas para ver qué tal se ven, bueno, más esta, que es la nueva. Bueno, chicas, pues estas vienen así, encargué lo que fue esta Hello Kitty, miren esta que viene así como en rosita. Y encargué la nueva Hello Kitty, que está preciosa, chicas, yo por mí, la verdad que me las quedaba, pero voy a tratar de venderlas, porque les digo, esto fue lo único que me encargaron, porque mi coordinadora me dijo que si quería entrar, el premio estaba mejor en la 15, entonces por eso ya no hice mucho pedido de esta campaña. Y estas, pues la verdad que están súper bonitas, me gustaron bastante, esta está hermosa, ven qué belleza. A ver si me encargo yo una después, chicas, hubiera aprovechado, pero bueno. Y estos los pedí para mí, son dos barnices, ¿qué les parece si de una vez se los muestro? Estos son los dos tonos que pedí de esmalte, chicas, es uno blanco y uno como dobladito con brillitos. Miren, la verdad que está bien bonito. Me gustaron bastante. Y bueno, chicas, pues ya estaremos ahí viendo el folleto. Me pedió entrar el 30 y llega el 7 y cada fragancia de estas va a salir en 240 pesos, chicas. Hubo preventa y la verdad que estuvo muy bien. Yo quisiera esta, la verdad que se me hace muy rica. Y bueno, pues ya estaré ahí ojeando el folleto de esta campaña, pues para ver qué es lo que, qué es lo que viene, chicas. Qué es lo que viene. Ya si quieren que ahí lo estemos platicando, pues déjenmelo en los comentarios. Si quieren que lo ojemos juntas, pues más que nada, miren, esta fue la que nos regalaron. Esta. Esta no la conozco. Pero bueno, chicas, ya si quieren que lo estemos ojeando juntas, pues déjenmelo en los comentarios y ahí estaremos platicando un poquito sobre el folleto de Fuller. Y más que nada, chicas, pues para pasar ahí el ratito agradable. Este sería campaña 16. Yo ya estaré ingresando bien, bien a Fuller en campaña 15 porque me quiero ganar unos prendos que les estaré dejando por aquí. Para que vean qué es lo que me quiero ganar. Y bueno, chicas, yo soy Naneth, regresamos Fuller. Y bueno, pues cualquier cosa déjamelo en los comentarios. Hasta luego. Bye.